Guarjila Inágua significa hermoso rincón. Guarjila es una comunidad muy querida por todos. Guarjila es mi hogar donde yo crecí. Guarjila yo siento en mi conciencia que es parte de un símbolo de sangre que se derramó en los años de la guerra. En octubre los habitantes de Guarjila, un cantón de Chalatenango, están de fiesta. Cada año celebran la llegada de los primeros 5.000 refugiados que volvieron de Mesa Grande, Honduras, en 1987. Ellos se establecieron en Chalatenango, Cuscatlán y Cabañas. Durante la guerra, cerca de 32.000 salvadoreños se refugiaron en países como Nicaragua, Estados Unidos, México, Canadá, algunos países de Europa. Para escapar del conflicto armado, una guerra que dejó un aproximado de 75.000 muertos y más de 8.000 desaparecidos. Ahorita estoy acordando de que, pues sí tenemos grandes, ya 20 años de estar aquí. Pero no se olvida, digamos, el por qué salimos de nuestros lugares de origen por tanta represión. Antes había ese ejército que le decían la guardia, los soldados, y estaban los de orden que le decían también, que esos eran los más criminales, porque los de orden, si a ustedes lo conocían, ese mismo le daban mecha para matarlo, ¿verdad? Yo me recuerdo cuando a la doña Luria le mataron a un hijo que estaba estudiando ahí en las flores. La guardia, allá abajito, el pocito, le fue a, lo alcanzaron y le pegaron una macheteada así en la cara. Nosotros cuando estábamos en, en un cantón que se llamaba Los Filos, hubo un día, pues, en que andaban siete helicópteros, ¿verdad? Borbandeando, y realmente nosotros no hayábamos que hacer, los tatuques que teníamos para defender a la gente, pues no alcanzaban, y algunos tuvimos que quedarlos debajo de los árboles, de los árboles a la buena de Dios, porque no los tocaba otra. ¿Usted se acuerda cuando sacaron dos compañeros de allí, del lugar de nosotros, estando ahí en el chupamiel? Sí, claro, yo me recuerdo que, pues sí, que era un momento tan difícil que teníamos que ver cómo nos defendíamos cada quien, pues, porque, bueno, el ejército en ese momento, sabemos, pues, cuál fue la situación tan cruel para todo el pueblo salvadoreño, más que todos los campesinos, éramos perseguidos, perseguidos, y me recuerdo de muchas personas que fueron asesinadas, ancianos, niños, jóvenes, porque el ejército, pues, como ustedes lo saben, no respetaban, ¿verdad? Y todo era, pues, para ellos era un chiste, pues, agarrar familias enteras y asesinarlas, ¿verdad? Yo creo que también ustedes han vivido esto, y son cosas que no se los olvidan nunca. Y eso a mí me motivó, pues, salir de la casa, como dijo don Ticho, dejarlo todo, y ver si era posible librar a nuestros hijos, ¿verdad? Los niños pequeños que teníamos. Llegamos hasta un extremo de que hasta Monseñor Romero, pues, fue asesinado, y fue una persona que defendió los derechos de los campesinos, y esa fue la causa para que él también fuera asesinado. Y eso, pues, los puso en... en patiente a todos los que estábamos luchando, y tuvimos que buscar alternativas hacia Honduras, a los refugios, porque no teníamos otra alternativa en ese momento con esta guerra tan fuerte que hubo en el país. Estos 20 años que... que salimos de un pasillo que vivimos por la casa y estuvimos de refugio, Dios los bendició. Yo no vine en el primer retorno, yo vine en el segundo, pero mi hijito venía en el primero y rompía su brecha. Por eso es de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Decirle a que usted permanezca para siempre. Todos los seguidores, paz. Ay, don Ticho, ¿se acuerda cuando salimos para Mesa Grande? ¿Cómo no? Yo me acuerdo. Debajo de aquella gran tormenta, ¿verdad? Salimos a medianoche debajo del agua. Y yo que iba embarazada del niño y así tuve que hacerle frente para ver de defenderlo, porque si no, los mataban los soldados. Así es. No, yo tengo presente ese momento duro. Mire, y por aquí vive Doña Eloy, si Doña Tita, vamos a ir a visitarla quizás. Sí, hombre, vamos a ver. A ver si está todavía con las quesadillas. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Vente para adelante. ¿Bien? Gracias. Vaya. ¿Se acogió los pistolitos? Aquí, mire. Aquí, mire. Hemos apartado un ratito para salir a visitarla, porque de todas maneras hay que salir, comentar con las amigas. Sí. Y comentar un poco sobre los años que estuvimos en Mesa Grande. Yo creo que usted se acuerda, ¿verdad? Sí, en Mesa Grande, pues sí teníamos miedo, ¿verdad? Y pienso que sí estuvo bueno, que nosotros teníamos más organización. Don Ticho, ¿se acuerda cómo estábamos organizados en Mesa? Como nombre, este, allí estábamos bien organizados. Eran siete... ¿Campamentos? Campamentos. Eran siete directivas. ¿Qué talleres había en Don Ticho? Voy a ver si se acuerda. Yo me acuerdo que... Y yo participé, digamos, yo era un miembro de un taller de hamacas. Y había un taller de sastradilla, había una bodega... Se hacían guacales también, ¿verdad? De abastecimiento, sí. Bueno, para nosotros no fue tan agradable por el hecho de estar, digamos, como preso, ¿verdad? Porque estábamos bien costudiados, ¿verdad? El motivo era que a nosotros los pintaban como guerrilleros y nosotros éramos una población civil indefenso, pues. Y hubo una vez cuando mataron a Zacatón, que le decían, ¿verdad? Él se iba subiendo, ya cuando llenamos el camión, al carro, al camión y se sentó. Entonces un soldado, de los que andaban ahí, pues le pegó un balazo aquí. Y se murió. Aunque todavía había guerra, pero la gran represión de la Fuerza Armada hondureña también lo hizo. Para nosotros retornar a nuestro país. Y para eso, pues, tuvimos que iniciar un proceso. Por eso no vamos para el salvador, no te cabañas para el Santa Marta, no te buscas la maraco papaya. No te chalas en los ranchos, la vuelta, sino de Arcatao, Nueva Trinidad. Por eso, mi hermano, les hemos cantado el comunicado de los refugiados. Bueno, entonces en estos momentos viene la señora representante de Arnur, creo que ya viene en camino. El gobierno ahorita mejor prefiere que retornen para el centro de Honduras o a un tercer país, como es Canadá, Suiza, Suecia. ¡Pero nosotros no vamos! ¡Sí! ¿Ustedes se acuerdan cuántas personas veníamos en el primer retorno? Veníamos 5.000 entre todos, ¿verdad? Mil y algo para Santa Marta, Copapallo, Copapallo, Las Vueltas, Las Vueltas y nosotros aquí. Iba un grupo también para San Antonio de los Ranchos, pero como no había calle, aquí nos quedamos los dos gruegos. ¡Vámonos para el saludo, a trabajar a la Guajila! ¡Vamos a ser comunidad, allá me espera mi familia! ¡Wow! ¡Qué alegría, amiga! ¡Ven! Bueno, Don Ticho, a mí me recuerda ver este pedacito acá, como cuando vinimos, ¿verdad? Yo lo más triste que hallaba en ese momento que vinimos, que los soldados nos esperaban, Don Ticho. Que cuando ya recién llegados, ¿verdad? Este, aquí a la repoblación, este, como no habíamos abierto los pozos todavía, ¿verdad? Del agua, se nos tocó hacer en aquella zanjuelita ya, que primeramente, ¿verdad? Hicimos los ranchitos, los ranchitos de Zacate. Después ya, teniendo nuestros ranchitos, este, se solicitó ya la... Las islas, esas neuteranas. Las casitas, las casitas ya de lámina, de zinc. Sí. También en ese entonces, yo me recuerdo que sí, habían bastantes animalitos, ¿verdad? Porque yo un día, vi pasar un animalito así, para dentro de la casa, quizás se había equivocado en la cueva. Ah, pues sí, cuando vimos, un gran kuzuko estaba abajo de la cama. Porque entonces habían kuzukos de la cama. Pero lo más mejor que había también, que teníamos los internacionales que nos acompañaban. Los sacerdotes, vaya, en realidad, cuando el Padre John vino, pues nosotros nos sentíamos muy felices, porque él era un sacerdote que lo demostró desde el inicio, con su gente pobre que de aquí de las comunidades y las hermanas del Colegio del Sagrado Corazón, María Cándida, esa pobre sufrió igual a nosotros las grandes balaceras, pues. O sea que si todo pueblo que lucha triunfa, porque si nosotros no nos hubiéramos organizado, allá estuviéramos en esa grande, no estuviéramos celebrando este gran acontecimiento que tenemos hoy aquí en día, a 20 años de estar acá. No solo Amada, María y Aparicio recuerdan el esfuerzo que el pueblo de Guarjila ha realizado para salir adelante. Todos los habitantes de Guarjila guardan su memoria histórica con obras de teatro, exposiciones de fotos, mientras que con foros, reflexionan sobre el significado del refugio, el retorno, los logros que como comunidad han obtenido en estos 20 años. La verdad que usted se acuerda, cuando comenzamos a construir esta clínica, como el esfuerzo del Padre John, la hermana Ana, y toda la comunidad comenzamos a construir la clínica y mire ahora qué bonita está, igual que todas las familias tenemos vivienda digna, tenemos agua suficiente para la familia, y en fin, escuela para todos los niños de la comunidad. A pesar del esfuerzo de la comunidad y el apoyo de las iglesias y organizaciones no gubernamentales, Guarjila tiene todavía muchos retos y proyectos para que sus generaciones disfruten de un mejor futuro. Miren, señora Eloy, si esta calle es tan horrible que está hoy, y este gobierno que tenemos, miren, solo pasa anunciando que arregla la calle y son mentiras. Porque sabemos que nosotros ya estamos ancianos, pero queremos caminar en lo que esté la calle preparada, porque tal vez ya estamos cieguitos, y encontramos una gran poza de agua, allí los matamos nosotros. No hay paz, no hay paz durante no encontremos a todos los niños que tienen desaparecidos, y se van muriendo muchas madres porque ya están viejitas y se van muriendo, y con la esperanza de encontrar sus hijos para el futuro de Guarjila. En estos 20 años que hemos pasado, lo que esperamos es de que por lo menos sea mejor en las clínicas, porque nosotros no tenemos una clínica que sea del ministerio, y las escuelas también necesitamos de que se mejoren en el día de mañana, pues nuestros hijos, nuestros nietos, que ya que nosotros no lo vemos, pero que lo vean ellos. Nosotros lo que pedimos es que los unamos más, más unidos, más unidos, para que salgamos adelante para el futuro de nuestros hijos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!